...equipos que representan a cada uno de los clubes. Yo quiero, a nombre del gobierno del Estado de la Comunión, a nombre de la Secretaría de Educación, hace un momento el licenciado Juan Francisco Caballero nos dio un informe muy amplio, nos dio cuenta de todas las actividades que han realizado la mesa directiva de la MNNL. Y yo quiero que todos unidos le demos un caluroso aplauso y un reconocimiento por ese extraordinario trabajo que ha realizado la mesa directiva de la MNL y el 16.000 de los 100 equipos participando en el inicio de la vida juvenil de este año 2012. Y de afirmar el compromiso que tenemos desde el gobierno del Estado de la Comunión para estar apoyando todos los programas, las acciones y las acciones que se tienen que realizar para fortalecer la actividad deportiva del fútbol americano en cada uno de los municipios, en cada uno de los clubes que se están desarrollando inicialmente. Ahora, que a través del fútbol americano logremos esa formación integral, logremos desarrollar competencias ciudadanas y que a través del fútbol americano logremos la convivencia familiar, la convivencia deportiva, el respeto, la disciplina que se desarrolla a través de este extraordinario deporte que es el fútbol americano. Yo quiero felicitar también a cada uno de los presidentes de los clubes que tienen la tarea de estar organizando las actividades que se realizan en cada uno de los clubes. Felicitar a todos los niños y jóvenes que integran los equipos representativos de los clubes, a los grupos de animación y a todos los padres de familia que en una convivencia armónica están fomentando el deporte, están fomentando valores y sobre todo la formación integral que pretendemos y es el principal objetivo que a través del deporte se logra. Estos valores, esas competencias ciudadanas, ese respeto, orden y disciplina y el trabajo en equipo que a través de los coches y los directivos de cada uno de los clubes se desarrolla. Por eso el gobierno del estado de Nueva León viene a firmar el compromiso de estar muy de cerca de la MFL para que se siga ampliando la cantidad de niños y jóvenes que practiquen el fútbol americano, buscar y darles las facilidades para que tengan todos los equipamientos necesarios. Este es el compromiso y nos unimos y reconocemos el esfuerzo extraordinario que realizó estar alisando la actual directiva que encabeza el licenciado Juan Francisco Caballero. Y enhorabuena por el fútbol americano, por la convivencia a través del deporte de todas las familias y aquí el compromiso del gobierno del estado a trabajar conjuntamente con todos ustedes. Felicidades a todos los que participan en esta liga.